Tengo mucha influencia del cine y de pequeño quedé muy marcado por eso, por muchísimas películas y sobre todo por las películas que eran así como más enrarecidas. Tengo recuerdos de películas como El tambor de hojalata, Leolo y todo eso supongo que aparte con la literatura que hemos leído que también soy muy aficionado pues acaba siendo pues un poco... acaba saliendo todo esto. Sí que es verdad que hay un punto de tristeza en todos los cuadros y bueno, no sé si he buscado, hay mucha gente que me dice que por qué siempre aparecen tan tristes pero no sé, a mí yo siempre veo, siempre lo he planteado como que buscan algo de esperanza. Son como pequeños fotogramas, yo los planteo como pequeños fotogramas en los que tienen mucha importancia sobre todo pues el paisaje, las edificaciones y especialmente el vestuario. En el que pierdo bastante tiempo y estudio bastante. Te hago una mezcla de facetas, entre ellas soy actor y también escritor de cuentos y bueno, absolutamente todo. Yo siempre digo que soy un mercenario de las artes. Y la verdad es que confluyen todas muy bien porque bueno, yo creo que en el fondo el arte casi es un mismo medio. Y a mí me sirve de mucho, me sirve de mucho haber visto mucho teatro, mucho cine, haber leído mucho y todo eso puede llevarlo tanto a un escenario como delante de cámara. Y bueno, la verdad es que sí, supongo que al fin y al cabo acabamos siendo un poco una conjunción de todos esos factores. Bueno, pues mi proceso de trabajo es un tanto anárquico porque las ideas me suelen venir de golpe y porrazo y luego procuro hacer un boceto que sea muy depurado y a partir de él la estructura es como muy básica, los espacios y demás y entonces para eso yo pierdo bastante tiempo. Y en el momento que lo paso al papel, antes de pintarlo, pues entonces es como que ya lo tengo muy pensado. Ya sé prácticamente casi en el 90% de los casos, sé el resultado y es el que quiero. Como había dicho antes, son como pequeños fotogramas y como un director de cine los ve clarísimos, a mí me pasa un poco lo mismo. Y en el momento que no tengo muy claro, lo descarto enseguida. Así que para eso soy bastante meticuloso. En el momento que lo paso al papel ya es como muy definitivo. La técnica que utilizo es acrílico, de los de toda la vida, pero la verdad es que yo siempre digo que si me vieran algunos profesores de la IOCHA, donde estudié, se tirarían de los pelos. Porque he acabado adoptando unas maneras y una forma de trabajo bastante rocambolesca a la hora de utilizar las pinturas y soy un destrozo a pinceles. Y la verdad es que el resultado siempre se aleja bastante de lo que vendría siendo un acrílico. De hecho me lo preguntan muchísimas veces cuál es la técnica porque no la reconocen. Así que en ese caso también he sacado una especie de seña de identidad. Lo cual me hace muy feliz porque también me diferencia en algunos casos de otra manera de pintar. Y me siento bastante contento con ese camino. Pues la verdad es que SetDart me parece una plataforma genial. Genial para los artistas. Yo estoy ahora mismo súper contento de haber podido entrar. Y sobre todo por la difusión. La difusión que va a tener de la manera que llega al público. Y bueno, la verdad es que el trato está siendo envidiable. Envidiable hasta el día de hoy. No hay problema ninguno. Y la verdad es que tengo muchas esperanzas. Porque además yo soy una persona que está poco dada a las redes sociales y no me obsesiono con ese tipo de cosas. Y está bien que alguien pueda moverte de esa manera y así yo tener tiempo para dibujar. Que es realmente lo que me gusta. Así que yo por esa parte estoy feliz.